Pasó un tiempo para que vuelvas a las canchas en primera división, ¿cómo te lo tomas? Bueno, primero que nada, buenas tardes. La verdad que contento, contento por los minutos de hoy y debutar en el torneo. Nada, es un momento, lo dije, ¿no? Vengo hace varios meses. Que bueno, que no tuve la continuidad que quise, pero muy feliz, muy feliz con el grupo, con esta nueva oportunidad, ¿no? Y nada, estoy acá para luchar, para luchar por un puesto y obvio que nada, que en lo grupal con el equipo ganar el torneo, que es lo que más se quiere. ¿Qué te sostuvo en esos meses difíciles, no? Porque para todo jugador no tener minutos no es fácil, hay algo siempre que te sostiene. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, es una verdad, ya la pasé en Chicago, la pasé ahora en Cristal y nada, creo que lo principal fueron mi familia y mis amigos. Que nada, siempre me tiraron para adelante y después, ¿no? Mi mentalidad, mi mentalidad luchadora, ganadora, desde chico, siempre me costó y siempre pude afrontar todo lo que se me ponía por delante, ¿no? Y bueno, fue otra barrera más en mi carrera, en la cual traté de asumirla con mayor responsabilidad y así fue, entrenando cuando, bueno, cuando a veces no me tenían en cuenta, ¿no? Siempre entrenando un poquito más porque hay que mantenerse. ¿Qué quieres que signifique Alianza en tu carrera? No, Alianza, lo que ya sabemos, es un gran club, el más grande de acá. Y nada, para mí, para mí esto, esta oportunidad que me brinda el club es súper importante en mi carrera. Como te dije, mi edad es luchar por un puesto, ¿no? Y nada, poco a poco ir creciendo a nivel futbolístico. Pero primero, paso a paso, que lo primero de ahora es seguir sumando minutos, ¿no? Y si Dios quiere, más adelante, estar titular dentro del campo. ¿Te habló alguien, algún referente, para que puedas entrar al campo e irte adaptando al grupo? Sí, sí, hay muchos referentes acá dentro del plantel. Como ya sabemos, ¿no? Hernán, el Seba, Adri y varios más, por ahí me olvido alguno ahora. Pero, no, sí, es un grupo que está muy unido. Se notó bien dentro de la cancha. El resultado iba abajo, pero nada, el grupo se nota que está muy unido. Y, bueno, se pudo dar vuelta el resultado. Gracias, Gonzalo. No, por favor.